Parece que va a llover Aunque se me llene el balde de agua, mamita La gente se apresura por las calles de Guaynabo Un nene se alborota oye pa' poner la palangana Ae mamá, como yo va a gozar, yo va a gozar Parece que va a llover, el cielo se está nublando Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando Aprieta el paso, que nos vamos a mojar Echa pa'lante mamacita linda Que si tú no nos miras no apresura ese paso Que nos vamos a mojar Apresura pero aprieta, apresura pero el paso Que nos vamos a mojar La vieja me dijo que me llevara el paraguas Que nos vamos a mojar Las gotas caen aquí Las gotas caen allá Ya se me mojó mi flu Que nos vamos a mojar Y por más que yo trato no me puedo escapar de la lluvia Que nos vamos a mojar Un tremendo catarrito voy a agarrar Que nos vamos a mojar Y el doctor me va a tener que recetar Que nos vamos a mojar Que nos vamos a mojar Abrame el paso Que yo vinita más boba esta Saca y va a flauta alante ahí Abrame el paso Ataca Abrame el paso Abrame el paso Abrame el paso Abrame el paso Que nos vamos a mojar Oye Te lo dije